¡Uh! ¡Cafe que se ve, baby! ¡Viva! 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 Desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, comienza desde casa, con Patito Rivaldi, IDEA y Realización HR. Es una producción de Cali Producciones. Buen sábado para todos, muy pero muy buenos mediodías. Ya estamos en el mediodía de este sábado, que está medio rarito. De ratito sale el sol, de ratito se esconde, anoche llovió. Bueno, está como nosotros, loco el tiempo. Hoy, 12 de octubre, es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y se conmemora en la Argentina, con el fin de concientizar acerca de la importancia y de la difusión de los diferentes valores y costumbres de los pueblos originarios de nuestra nación. Como siempre, saludo a mi co-equiper, que hoy no está, que es el señor Gonzalo Leguiza. En su reemplazo está el señor Alex Martínez. ¡Hola! En la operación técnica, el señor Fabián Montero. Y bueno, nada más que eso, le damos el pase a Alex Martínez. Hola, feliz sábado 12 de octubre de feriado aquí en Buenos Aires, en el público argentino y en gran parte del mundo latinoamericano. Te recordamos que nuestra página web es www.radiopoplatina.com.ar www.radiopoplatina.com.ar Ahí ingresás a la página, vas a encontrar los ítems, los botoncitos del Whatsapp, de Instagram, de Facebook, de YouTube. ¡Sábado! Sábado, Patito Nevaldi, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, señor Alex Martínez? Sábado 12 de octubre del año 2024. Exacto. Para que sepa que estamos en vivo. Estamos en vivo, sí. Sí, 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 porque es la hora 12, 12 minutos, si no anda mal mi relojito. Sí, 12, 12. Muy bien. Bueno, saludamos a los que están presentes. Sí, por supuesto. Blanqui, Eliana, Gabi, Lunerita y Lapitu, que está con Susan también. Bueno, un besito para todas ellas. Bueno, yo a Eliana la tengo siempre, así que está ahí. ¿A dónde la tienes? ¿La tiene en su casa? No, no, no. Siempre estoy viendo los mensajes que ella escribe en el grupo de trabajo, las cosas que suben, los grupos. Así que, bueno, a Eliana siempre la tengo presente. Muy bien, como si fuera una estampita. Claro. Siempre está presente. Sí, 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 sí. Es como el sol, aunque no lo veamos. Siempre está, exactamente. Bueno, hoy es Día de la Tradición. ¿Qué es Día de la Tradición? No, 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 era, antiguamente era el Día de la Raza. El Día de la Raza. Bueno, después, hace unos años atrás, se modificó eso y ahora es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Respecto a la... Ah, yo pensé que era el Día de la Tradición, nada que... No, el Día de la Tradición es el 10 de noviembre. Bien. Bueno, tiene que volver a la primaria, señora Alex Martínez. Sí, pero no sé. A mí me quedó Día de la Raza. Claro, antiguamente era el Día de la Raza, pero es un día para no festejarse, conmemora nada más. Exacto. Porque los españoles, cuando llegaron a estas tierras, diezmaron lo que es los pueblos originarios, que son los dueños de la tierra, ¿no? Sí. Bueno, trajeron las pestes, les robaron el oro, plata, todas las cosas que ellos tenían por espejitos. ¿Vio que es esa leyenda que se decía en la escuela primaria de los espejitos de colores y qué sé yo? Ah, sí. Claro, bueno. Ellos les daban cositas, chucherías, digamos, así hablando, a lo que digo yo. Chucherías y se llevaban el oro, se llevaban cosas. Ah, mirá. Bueno, entonces Día de la Raza. Vamos a decir Día de la Raza. Bueno, bueno. Si para usted le queda mejor el Día de la Raza. Sí, sí, sí. Porque ya muchos nombrecitos ya me canso. ¿A qué voy con todo esto? Vio que hoy en día es algo polémico lo que voy a decir. Bueno, perdón. Igualmente la que puede explicar mejor es Eliana. Sí, ahí está diciendo, dice. Yo lo recibo en mi escuela, ¿sabés cómo va a salir? Ah, claro, porque me mandó a la escuela. Claro. Bueno, me voy a Mendoza, a la escuela de Mendoza. Lejos, ¿eh? Claro, Día de la Diversidad Cultural. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ya vengo con una polémica. Sí, sí, sí. Porque usted vio que en el colegio generalmente se hacen todos estos actos. Sí. Bueno. Me enteré que en un colegio de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, no voy a decir cuál, se va a celebrar. Ah. Se va a hacer estos tipos de actos. Sí, no, no, pensé que era otra noticia que yo también sé. Ah, no, no, no. Puede ser que no. Se van a hacer estos actos del Día de la Raza. Sí. O de la diversidad cultural. Pero no es que se van a disfrazar de Colón, de los indios, como se hace habitualmente. Sí. No, sino que lo van a dedicar a Halloween. ¿Halloween? Sí. ¿Y qué tiene que ver Halloween con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural? No sé, pero se va a hacer así. Yo le dije cosas rarísimas, porque no vas que van a hacer el acto a esta fecha, ¿no? Celebrando esta fecha, sino que lo van a hacer el acto celebrando Halloween. Claro, sí. Bueno, pero, yo, ¿qué quiere que le diga? O sea, cada vez entiendo menos igual. Y lo sé. Porque los actos de las escuelas ahora dejan mucho que desear, muchísimo que desear. Y sí. Porque son actos como improvisados en el momento, pero es como que las docentes no le ponen gana. Yo me acuerdo que antes, como dos meses antes, empezábamos a ensayar y nos teníamos que preparar los disfraces. Claro. Y se hacían actos de una hora. Claro, ya mandaban lo que eres. Claro. Está bien que ahora estamos en otra época. Quizás la economía tampoco ayude mucho desde hace años. Que mucha gente por ahí no puede. Mandaban la nota. Claro. No puede preparar a los nenes con disfraces como se hacían en nuestra época. Pero los actos eran actos, eran lindos. Duraban una hora. Parabras duran diez minutos o quince, media hora, como muy largos. Donde la maestra se pasa hablando, 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 pidiendo silencio porque los chicos no se quedan quietos, no se callan. Los padres que entran y salen de la escuela, que van a comprar una gaseosa, que van a comprar un agua, que salen a fumar, que van, que vienen. Dura media hora con mucha furia por todo eso. Porque si es por los actos, los números que hacen los nenes en el colegio, son re pobres. Pero eso sabe por qué pasa. Porque con la tecnología se perdió lo que es, se perdió la atención al otro. Quizás debe ser eso. Y también es la falta de ganas. Yo creo que es la falta de ganas. Porque tres o una semana antes no podés enseñarle a unos nenes de primer grado a bailar una zamba. Porque el nene no tiene la condición como para aprenderlo en una semana. Recordar la coreografía, claro. Recordar la coreografía. Vos me decís un curso de cuarto, quinto, sexto grado. Bueno, sí porque los nenes ya están como más pillos, como se dice ahora. Y cazan enseguida la onda. Pero un nene de primer grado en una semana no aprende la coreografía de una zamba, de un gato, o de cualquier cosa que les quieran hacer. Hacer, ¿no? Entonces son re pobres las... No sé, en otros lados. Yo hablo de la escuela que yo conozco, ¿no? Bueno, acá Liana está comentando, dice que sí, que antes daba más tiempo para todo eso. Ahora nos piden que todo el horario se dedique a las clases. Claro. Los ensayos de actos a contraturno. La mayoría de todos los docentes trabaja en más de una escuela. Claro, sí, 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 eso sí lo sabemos. ¿En qué momento van a ensayar? Claro. No es falta de ganas, es querer que el docente haga milagros con el mismo tiempo. Sí, igualmente yo creo que las provincias, ya sea Mendoza en este caso que está hablando Liana, creo que se manejan distinto de lo que es acá. Sí, se manejan muy distinto. Allá creo que son más organizados, creo. Desconozco. Creo que son como más organizados en esos campos. Sí, 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 sí. Acá, bueno, si el nene grita y de ahí dicen, no griten, no griten. Pero yo creo que allá son como más organizados y tienen como más escuelas. Acá creo que son muy poquitos los que... No, pero también acá en Buenos Aires pasa otro tema. La incidencia de la comunidad educativa, ya sean padres de los nenes que van a la escuela, que no permiten que el maestro los... Por decirlo de una manera, los rete a los nenes, ¿no? Ah, sí. Hace poquito, en estos días, hubo una maestra de inglés que la atacaron entre cinco mamás, le dieron una paliza fenomenal, supuestamente maltrataban a los nenes. Pero, ¿quién puede comprobar eso? Porque también se le da mucha entidad a los padres y al menor. La palabra del menor es santa. Si el menor dice, la maestra me puteó, la maestra lo puteó. Se toma como palabra santa la palabra del nene. Claro. Cuando no se sabe si es verdad. Entonces, muchas veces... Obviamente, debe haber maestros que son maltratadores. Sí, sí. Porque en el grado está el maestro y los alumnos nada más. Muy pocas veces el directivo por ahí pasa. O si pasa, obviamente no va a maltratar a los nenes delante del directivo. Quizás debe haber maestros que en sus momentos maltrate a algún nene. Pero no son la mayoría. Y hay que tener cuidado con eso. De no tomar la palabra del nene. Porque los nenes inventan muchas veces. Sí. Los pellizcan, dicen. Claro, también. En nuestra época nos pegaban. Nos pegaban con corrones, con la carpeta. La regla. Con la regla. Nos retaban, nos ponían en penitencia. Nos agarraban de la oreja. Bueno, en su época. En mi época. Estoy hablando de mi época. Por eso. Y los padres. Obviamente, no estoy a favor del maltrato. Obviamente que no. El maltrato no. Pero nosotros éramos respetuosos. Sí. La maestra decía silencio y era silencio. Cuando entraba alguien al salón. Nosotros no teníamos que parar y saludar. Buenas tardes, señora directora. Ahora usted entra a un salón. Y los nenes. Usted dice buenas tardes. Y nadie responde. Sí. O responde sin ánimo. O hay uno o dos que. Hola. Claro. Pero en nuestra época nosotros no teníamos que parar para saludar al que entraba al salón. Claro. Todo eso se perdía. Entonces, todas esas cosas se fueron perdiendo porque le fueron sacando también autoridad al docente. Y el docente, como dice Eliana, tiene que trabajar en dos, tres cargos. Sí. Y obviamente no le queda tiempo ni energías para ensayar o para hacer algo bueno con los nenes en un acto. Obviamente, eso sí tiene razón Eliana. Es verdad. Pero bueno. Hay que volver a respetar. Sí. Y bueno, igualmente no entiendo que tiene que ver Halloween con el día de la diversidad. Sí. Y yo creo que es más para que los chicos se disfracen. Mira, pero no. Quizás para que los nenes acepten actuar. Porque muchos nenes son reacios a actuar también. Entonces, como es algo más llamativo, más de lo que ellos saben. Claro. Entonces, quizás eso es como un gancho para que el nene diga, ay, bueno, si me puedo vestir de calabaza, me puedo vestir de esto, de aquello. Es como un jueguito para que ellos actúen. Quizás sea eso. Bueno, puede ser, pero que elijan otra época, porque eso es más una fiesta de Estados Unidos que nuestra. Claro, sí, sí, sí. Que ahora tiene mucho auge, le digo, en la Argentina. Por eso mismo. Están teniendo mucho auge. Por eso mismo. Nos estamos yanquiliciando. Sí, eso también. Mucha gente dice, ay, Halloween, uuuh, uuuh. Hasta las mismas tiendas ya tienen sus... Sí. Sus productos, sí. Claro, todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una fiesta que yo... Una fiesta pagana, una celebración pagana. Pagana, sí, sí, sí. Que acá, para mí, no se tendría que celebrar. Claro, que es el 30 de... El 30 de octubre. Ahora de octubre. Y que en México es el día de los... El día de los muertos es el 2 de noviembre. Bueno, pero están ahí pegaditos, ¿no? Claro. Que se celebran también. Que se celebran en... En México se celebra poniendo comida en la mesa para la gente que ya no está en este plano. Claro. Y ellos tienen también otra forma de festejar la muerte o de conmemorar la muerte, ¿no? Que nosotros la vemos como una tragedia, que realmente es una tragedia igual, ¿no? Sí, es una tragedia. Pero ellos es como que lo asimilan desde otro lado, la partida del ser querido. Claro. En la película Coco se muestra mucho eso. Claro, Coco, que es tristísima la película. Yo no la vi, pero me contaron que es triste. ¿No la vio? No, no. ¿Qué está haciendo acá? ¿No puede estar acá sin ver esa película? No, 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 porque yo soy llorona y enseguida lloro, lloro. No, pero llora con el final. ¿Sí? Sí. La película es muy linda, deja un lindo mensaje, que vale la pena verlo, pero sí, es muy linda. Más allá de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el mensaje oculto de la película deja un lindo mensaje. Hay que mirarla. Bueno. Ahora vamos a terminar el programa y la vamos a mirar. La vamos a mirar. Bueno. Bueno, me gustaría que la gente comente, opine, qué opina sobre la fiesta esta de Halloween. Para un 12 de octubre. Sí, o en realidad en general, me parece, más la fiesta de octubre, la fiesta de Halloween, que en mi opinión esa fiesta aquí no se tendría que celebrar. Sí, no, no, para mí tampoco, porque no es de nuestra idiosincrasia. Claro. Que lo hagas para los chicos, bueno, vaya y pase. Pero hacerlo en un cumpleaños, ¿no? Fiesta de disfraces. Claro, no, no para una fiesta escolar. Quizás para una fiesta de fin de año, para el cierre de año de curso. Sí. Quizás sí, por ahí tenga más sentido, digamos, porque generalmente se elige hacer todo un bagaje de distintos países con distintas danzas. O sea, otro año se dedican a otra cosa. Bueno, quizás para un acto de cierre de fin de curso pueda llegar a quedar un Halloween, pero no para una fecha escolar. Pero sería más como fiesta de disfraces. Claro, sí, 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 generalizada. Generalizado. Bueno, veremos qué opinas, gente. 11, 38, 05, 29, 94, manden tus mensajitos. El otro día mandaron un montón de canciones, les cuento. Ah. Sí, hicieron karaoke, me pidieron karaoke, especial karaoke. Bueno, así que el viernes lo hicimos. Lo hizo. Bolito Blanqui también cantó. Ah, qué bueno. Salimos a cantar. Bueno, vamos, ¿les parece una canción? Y luego, ¿continuamos? Bueno, vamos. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de mí, oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir, no. De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir, creyendo en ti. En cada momento, voy tropezando en un besador, y es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré, estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno suspirar. No podrás olvidar. No podrás olvidar. No podrás olvidar. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado prendí el dolor, no podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé, estaré en tu piel Cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no vele tu partida y que por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta verte ya con otro No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo enamorada No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme el favor de raíz Porque aún te amo y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo y sigo enamorada Porque aún te amo Porque aún te amo y sigo enamorada No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme de arrancarme de tu amor de raíz Porque aún te amo y sigo enamorada Lo que aún te amo y sigo enamorada Lo que no haría por volverte a besar Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual No hay cuestionada No hay cuestionan No hay cuestionan No hay cuestionan No tener cuestionan Juanes no, nada que ver porque aún te amo bueno, 11 12 de la mañana, 35 minutos no sé qué me pasó hoy estaba buscando el control que no lo encuentro no sé dónde lo dejé ¿lo encontró? sí, para observar el retorno y si el control no se escucha es un problema sí, un grave problema sí, bueno acá hice charla le iba a preguntar si usted es adicto al celular ¿tiene adicción? no, yo cuanto menos lo use mejor hoy en día te puedo decir que cuanto menos lo use va a ser mejor sí, ¿no? porque saca mucho tiempo de la vida de cada de cada persona le hice esa pregunta porque según un 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 informe sí la adicción a las pantallas en 10 años aumentaron más del el 150% y los casos de depresión grave en niños y adolescentes es tremenda es verdad sobre todo los chicos los chicos hoy en día ya nacen con la pantalla del celular sí, 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 sí y por acá había visto que había un adolescente que estuvo como 5 días sin dormir o algo así bueno, no sé ahora no lo voy a encontrar que lo busco no lo voy a encontrar y que está en tratamiento psiquiátrico psicológico y psiquiátrico obviamente medicado para poder este combatir la adicción al al celular ah, sí bueno, eso es un bueno pero no hay que llegar a ese punto no, no, obvio no habrías mejor dicho eh igualmente yo creo que también parte de la educación que uno le da en la casa, ¿no? como cuando por ejemplo cuando sí y cuando no claro bueno, pero también es es difícil porque no solamente en chicos y adolescentes también hay gente grande es que es muy adicta al teléfono que está todo el tiempo con el teléfono en la mano no, no, no pero quizás usted lo está usando acá en la radio porque obviamente lo necesita pero hay momentos póngale yo le escribo y usted me contesta dos, tres horas después no sé si está ocupado si está haciendo otra cosa si lo tiene al celular apagado pero no es que yo le escribo o no me quiere contestar ahí está también no pero no es que yo le escribo y usted automáticamente me contesta o yo claro usted me escribe y yo también por ahí le puedo responder a los dos días bueno bueno porque yo también en un momento no llegues a tener adicción pero sí de depender tanto del celular que fui dejando de a poco eso entonces hay gente que me dice te escribí y no me contestaste no, no es que no te contesté es que no estoy con el teléfono es verdad bueno la persona que trabaja todo el día obviamente no puede estar dependiendo del trabajo no puede estar todo el día con el celular claro una persona de más tranza de limpieza generalmente no tendría que estar con el celular digo generalmente porque algunos sí lo usan limpian tuki 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 lo ponen claro sí pero hay gente como que se dedica solamente a limpiar porque lo he visto y cuando se termina el trabajo lo usa claro sí sí yo conozco gente que sí que se dedica a la limpieza y lo apaga o mejor dicho lo pone en vibrador sí más o menos en vibrador en silencio pero solamente responde dice cuando es una urgencia me llaman claro si fuera que suene una notificación no le da hasta que termina pero no pasa siempre ¿no? generalmente claro sí sí obviamente y acá hay otro dato del color que Gaby suma porque dice que ella es de terror con el celular dice lo agarra pocas veces pero en la mesa en el almuerzo nadie lo usa ese es un dato muy bueno también el celular en la mesa no no en la mesa no porque ¿sabes qué pasa? es decir yo no lo hago eso no 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 empecemos nosotros a dar el ejemplo claro yo tampoco lo hago hay veces que sí hay veces que sí el celular usted usa en la mesa porque póngale las muy pocas veces que escucho Radiomanía a menudo es la hora de la cena a las nueve de la noche nueve y media diez es verdad sí entonces si yo quiero escuchar el programa y estoy cenando lo tengo que tener al celular al lado mío escuchando no lo estoy usando pero sí estoy escuchando el programa está presente el celular pero usted no lo es que está dando un mensaje claro quizás por ahí si veo algo algún comentario que me interesó contestar bueno lo contesto y si no sigo con mi rutina de comer de charlar con mi gente y estar viendo el programa exacto pero hay gente que no hay gente que está escribiendo comiendo escribe y come escribe y come entonces me parece que por empezar es una falta de respeto hacia la otra persona que está con usted y en segundo lugar que y en segundo lugar que te desconectás de tu mundo real vos obviamente te estás acercando a otra persona que está en México que está en Perú que está en Brasil en España pero te estás alejando de la persona que la tenés más cerca bueno el otro día que fuimos a almorzar en el restaurante parrilla restaurant la estancia en capital ah la conozco muy buen servicio muy bueno muy bueno y ah claro si ahí fuimos con Silvia si usted fue si 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 pero después ahora no si ya sé a ese mismo muy lindo se come ahí el otro día comenté lo mismo y me dijeron ah tenés plata para ir para allá no es caro chicos en el hotel en el restaurante bueno después de en línea no iba a decir que ahí en el restaurante si usted veía si a un paneo estaban todos con el celular claro y usted está con o en un restaurante usted va con amigos y si todos van a ir con el celular y van a estar prestandole atención al celular para que se juntan claro es verdad si si quédate en tu casa come como quieras pero eso pasa en todos lados bueno me estaba diciendo el Niñez ah que el Niñez por ahí cerca de la cancha de Vélez hay un restaurante que tiene se dedica a todo tipo de asado si y tiene una promoción de 26 mil pesos el asado para cuánto que lo pueden compartir dos o tres personas creo porque es bastante no es tanto lo que si bueno obviamente aparte es todo el acompañamiento y la bebida pero por lo que di muy buen muy buen servicio muy buena carne y 26 mil pesos no es tan caro y tiene pero solamente la carne carne no no sé asado decía por eso pero no viene con acompañamiento lo otro es aparte claro las ensaladas papas fritas lo que usted quiera pedir eso es aparte igual que la bebida y después te mostraba unas tablas grandísimas de carne decía de costillas y de carne no sé qué que son como pedazos grandes de carne que de ahí dice que podían comer entre 5 y 6 personas a 40 y pico de pesos 44 y en Banfield abrieron un bodegón ah sí dónde en qué parte a la vuelta de la cancha no conozco la cancha ahí yo fui a hacer una obra de teatro y todavía no estaba me enteré ayer que abrieron un bodegón que es como cena show sí que también lo hicieron así y está bueno esos bodegones están buenos porque se come bien y se gasta poco claro sí 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 acá dice Gaby en ese caso me coloca auriculares pero casi nunca cenamos tan tarde picamos algo más temprano por respecto a lo que decía de comer mirando el programa sí 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 y Lunerita dice dónde queda para cuando vuelva en Liguerz Lunerita acerca de la cancha de Vélez vos preguntás por la cancha de Vélez sí vamos a ir vamos a ir y ahí hay un lugar ay no sé puedo decir el nombre sí lo tiene ahí el ferroviario se llama anotan Lunerita el ferroviario ¿ya fue? parece que ya fue no 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 pero ahora a ver vamos a buscarle la dirección sí a Lunerita vamos a buscarle la dirección sí espera un segundito acá está tenemos que ir dice Gaby claro hay que ir chicos a mí todo lo que sea a ver hablo un chiquitito mientras yo busco bueno y hablando de bueno ahora le iba a comentar algo pero en el mundo asado que ya estamos en el tema yo iba y le traje un una noticia en base al asado bueno le cuento Lunerita anota reservistas argentinos o argentinas mejor dicho 2.19 buenos aires argentinas cerca del estadio jose amalfitani o más conocida como la cancha de velez arfiel hermoso velez arfiel reservistas argentinos 2.19 el ferroviario decretado dice Gaby todos a comer tenemos que juntarnos Gaby de nuevo ah bueno usted la va a ver anota Alex me dice Gaby si no puedo igual usted la va a ver a Gaby ah si dice que te va a conocer ahí bueno no me busque no me busque va a ir igual vamos a ir igual acá dice la señorita Paloma Val no sé si después se lo muestro el mensaje 26.000 pesos no es caro para comer pero para después lo leo después lo leo no 26.000 pesos a ver a ver ya más o menos me imagino el mensaje pero yo no fui aclaro yo no fui estoy dando una información que me llegó no está hablando otra cosa pero no no ya sabes ya sé que no fue porque le pregunté si había ido pero 26.000 pesos para 3 si es para 3 no es caro no porque cuántos porque para 2 yo pagué no perdón estoy mintiendo para 1 yo me compré la parrillada individual me salió 18.000 tranquilamente comen 2 porque yo lo he visto comen 2 pero 26.000 para 3 no no es caro no no es caro este está bueno eso no son ni 10.000 pesos por persona claro pero eso sumado los de claro no estamos hablando de la carne nada más bueno después hay que sumarle el acompañamiento ya sea ensalada acá Gabi acá Gabi dice que también dice no no es caro claro para ser capital estamos hablando que no es caro Bananer no es capital es provincia eso no 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 es capital 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 es Liniers no para tenerse al lado provincia claro pero no no Liniers está de este lado de la capital donde está el estadio de Vélez si 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 pensé que era acá es decir yo no sé bien donde está sé que está por ahí cerquita de la cancha de Vélez claro pasando reservistas argentinos dice 219 que no conozco tampoco donde es pero bueno yo esto lo vi en la televisión y estoy informando y que a mi me pareció que no era la promoción no es cara si es para dos o tres personas para compartir no es tan caro no 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 por más que usted le sume la ensalada y la bebida no claro bueno anoche nosotros nos juntamos a comer pizza y cada uno pagó 9000 pesos claro y no es lo mismo comer pizza que asado no obviamente prefiero mil veces el asado es así hablando de asado ¿tenemos tiempo? o querés que va a ver no no cuente cuente después ayer fue el día nacional del asado claro por eso por eso la la información ah claro porque se habló mucho del asado ayer en la televisión porque fue el día del asador o del asado del asado sí bueno el día del asado uno de nuestros platos más representativos es un ritual que se agota en disfrutar de un buen trozo de carne cocida a las brasas incluye platos claro uno dice asado pero al asado hay varios diferentes tipos de asado usted se pone a pensar ¿no? sí hay que tener en cuenta ciertos factores que son la calidad de la carne que es muy importante bueno la elección del corte sí también y el método de cocción acá me sonó porque no sé bueno la base de todo gran asador reside en una premisa para lograr carnes tiernas siempre la referencia es un animal bien criado de buena genética de buen fainado ¿no? o sea que se tiene que dar ciertos requisitos que uno como simple consumidor desconoce a la sala un novillito claro bueno ¿cómo elegir la carne para el asado? si usted quiere hacer un asado señora señora anote debe tener color brillante la carne no opaco la grasa tiene que ser cremosa no aceitosa ¿sí? ah eh y deben ser de color blanco o manteca nunca amarilla nunca amarilla la pieza no debe ser demasiado blanda al tacto y la carne tiene una estructura propia y debe ser firme si es medio gelatinosa es el es vaca vieja claro no es buena calidad es como las personas bueno la gente joven tiene todo el cuerpo turgente bien todo en su lugar la vaca ya la vaca ya bueno los mejores cortes son del centro de la vaca puede ser cualquier bife tanto el chorizo como el ojo de bife el vacío el asado el batambre el cuarto el cuarto trasero destaca la picaglia y la culita de cuadril ajá existen alternativas a los cortes más conocidos y sacotizados que no solo quedan espectaculares en la parrilla sino que son baratos ¿sí? la marucha ah la marucha sí hace años que no escuchaba ese nombre esa está en la escapular de la vaca el flat irón ¿al qué? el flat irón sale de la barucha son churrascos cima a la falda deshuesada ajá se llama así se llama la falda deshuesada ajá punta de espalda similar a un costillar ajá y sobre todo si está en heladera también les voy importante porque da la maduración al sabor es importante que la carne tenga buen frío que la heladera tenga buen frío claro no es lo ideal no es dejarla en la bolsa de nylon sino en un recipiente hermético o plato de losa ah sí 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 si reposa la heladera de la casa la carne se estaciona mejor y se traduce en una carne más tierna ¿no? viene líquido pero gana el sabor y en serianza si la carne está frizada hay que retirarla la noche anterior a la comilona y bajarla en la heladera para que se escongene totalmente sin perder la cadena de frío porque generalmente uno la saca y la deja afuera la deja afuera o en un tapercito o en una pandejita no vos la sacas del freezer y la tenés que meter a la heladera a la heladera hacia abajo claro pero bueno para una cocción y sellar uniforme de la carne cualquier tipo de corte nos conviene pincelar con aceite ambas caras del corte y salar al momento de cocinarlos nunca salar antes dice ¿no? ah mientras se va cocinando claro nunca las salas antes y luego llevar la parrilla a fuego moderado dice cada corte tiene su primera cocción y hay que respetarlo un vacío dependiendo del tamaño puede requerir una cocción muy lenta que sería de 4 a 5 horas ah en cambio un ojo de bife se lo cocina suave 2 horas y queda jugoso y súper tierno ah 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 miren las cosas que uno se entera claro bueno si eso si bien no sabía el tiempo de cocción sé que es muy importante la preparación del fuego para el asado ¿no? claro que mucha gente por ahí si sabe hacer asado pero no sabe preparar el fuego claro yo no sé ninguna de las cosas yo no sé preparar el fuego yo ninguna de las dos cosas bueno me gusta pero bueno no lo sé hacer bueno bueno patito ¿vayamos a la música? si vamos a la música vamos a charla ¿no? a estas horas que viene bien si hace rato que no comemos un asado lo cuento hablando del asado ah si yo también hace bastante la última vez que comí sacando la vez que el fin de semana que fui si ahí a la estancia pero anterior a eso la última vez que comí fue en el día del amigo ah en julio en julio así que tenemos que hacer un asadito hagamos una vaquita y comamos un asado te quiero como no quise antes te quiero porque eres natural porque no hay que tocarte con guantes ni hablarte sin primero pensar y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando miras a la luna y no está cuando lleguen los humanos a amarte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar las flores y las cosas de antes la vida que aún está por llegar y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando miras a la luna y no está cuando lleguen los humanos a amarte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más luna que me puedes decir que me puedes contar que sabes que este amor me mata dile que la voy a esperar que la voy a encontrar que mi amor es verdad y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando miras a la luna y no está cuando lleguen los humanos a amarte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más luna que me puedes decir que me puedes contar tú que sabes que este amor me mata dile que la voy a esperar que la voy a encontrar que mi amor es verdad dile que está en mi alma que mi universo desesperaba dile que la quiero abrazar que no puedo esperar que el tiempo se acaba y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando miras a la luna y no está cuando lleguen los humanos a amarte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más cuando quiera yo salir a buscarte cuando miras a la luna y no está cuando lleguen los humanos a amarte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más oh 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 Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Mi vida no tiene sentido, mi vida es como un remolino De cenizas que se van, volando con el viento Yo no sé si te merezco, solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida en los días venideros Le teme muy bien los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van, volando con el viento Bueno, estábamos escuchando a Chayel, Humanos a Marte Solicitada por, no solicitada Perdón, perdón, me confundo en el programa No, dedicada vamos a decir mejor Dedicada a Gaby, que es su mamá, su novio Chayel, su amor Y Juanes me enamora Que se lo vamos a dedicar a Eliana, porque también le gusta a Juanes Bueno, vamos a dedicárselo Bueno, acá dije yo, jefa, tenemos que ir a un pan asado Me dijo, sí, una buena parrillada, dice Vacío, costillas, molleja, entraña, matambre, motadela, salchichón O te mato, ah no Y yo acá cocinando tarta de choclo Ay, qué rico Qué rico Y acá ni siquiera, nada, aguas Cachetitas de agua nomás Ahora Patito Rebaldi, ¿va a decir algo? Ah, ahora Patito Rebaldi Nos va a informar con las noticias del día Y ahora en Desde Casa, las noticias más destacadas de la semana El gobierno audita 2200 contrataciones sin licitaciones Entre universidades públicas y los ministerios Siguen manteniendo bajo estricta reserva el resultado del análisis Que busca determinar si existió desvío de fondos y malversación de caudales públicos El dólar paralelo bajó 20% en tres meses Y los analistas creen que se puede fortalecer las inversiones en peso La selección argentina igualó uno a uno con Venezuela Por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026 Tras el partido, la selección argentina cenó y emprendió su regreso al país Con una escala en Barranquillas, Colombia A las 6 de la mañana de ayer viernes Emprendió el segundo viaje rumbo a Buenos Aires Pasada las 13.30 horas del viernes Llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza Después de un paso por el predio de Ezeiza Escaloni decidió darles el resto del día libre Los jugadores se vuelven a juntar hoy sábado para almorzar Y luego realizar el primer entrenamiento para preparar el partido contra Bolivia El martes 15 a las 21 horas en el estadio monumental de River Plate Después de reunirse con Francisco El secretario de culto de Milley Cuestionó a los sectores que partidizan su figura Guerra en Medio Oriente Israel asegura haber matado al líder de la Yajat Islámica en un bombardeo en Cisjordania Muy bien, ya conocidas entonces las noticias del día Vamos ahora a que vuelvan los lentos Con estas dos canciones en este hermoso bloque musical No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás aquí Si tú no estás la gente se hace nadie Si tú no estás aquí no sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender Que Dios no va a entender Si tú no estás aquí no va a entender Si tú no estás aquí no sé Si tú no estás aquí no sé Si tú no estás aquí no estás aquí no sé Si tú 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 no estás aquí no sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí no sé 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 ¿Por qué te vas si tú no estás aquí? Penélope, con su bolso de piel marrón, y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo. Penélope, se sienta en un banco del andén, y espera que llegue el primer tren, meñando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró, su reloj, una tarde de primavera. Adiós amor mío, no me llores, volveré, antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil, una tarde plomisa de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó, vento huerto hasta la última flor, no hay ni un sábado sin la calle mayor, para Penélope. Gracias por ver el video. En el opero, tristeza fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos En el opero, uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de vino verde La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor Regresé Le sonrió con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel No eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Sentada en la estación Oh, 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 oh Muy bien, estábamos escuchando Ah, perdón Estábamos escuchando Las dos canciones de Que vuelvan los lentos A cargo de Rosana, si tú no estás Aquí Y Diego Torres Penélope Muy bien, dicho todo esto Ahora Patito Rivaldi nos va a presentar Las noticias Y ahora en Desde Casa Las noticias más destacadas de la semana Pablo Moyano presiona a la CGT para sumar gremios al paro de transporte del 30 de octubre El líder de camioneros junto a los sindicatos ferroviarios, aéreos y marítimos lanzaron una huelga para fin de mes Apuntan a darle un tono más masivo en medio de la interna con el sector dialoguista de la central obrera Pese a las diferencias internas La Casa Rosada ya negocia con gobernadores peronistas para el presupuesto 2025 Los precios de los alimentos aumentaron 1.5% en la segunda semana de octubre La selección argentina se concentra en Ezeiza Y retoma los entrenamientos con la mira puesta en el partido ante Bolivia El gobierno realiza un acto para celebrar el cambio de nombre del CCK Milei dará un discurso con foco en la batalla cultural Tenía 15 años y su novio la mató, la descuartizó Perdón, a ver, a ver, a ver La descuartizó y la quemó en una parrilla Pedía un aplauso para el asador Su hijo murió en un bautismo del ejército Perdió el trabajo y lo operaron 7 veces El drama que vive el padre de Matías Chirino El gobierno busca el apoyo de la oposición dialoguista Tras el envío de la ley Ojarasca al Congreso Muy bien, dicho las noticias del día de hoy Hablando del asado Vamos con una canción Sé que no eres feliz Sé que ya no andas bien Que has pensado en regresarse Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, que puedo decir Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olviden Jamás te olviden Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada Es desesperada Equivocada Sin tu amor Yo, que no te importó Y al irte de aquí Y al irte de aquí Me dejó llorando Y al irte de aquí Cuando tu alma Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Con lo que son las cosas Sin tu amor Es desesperada Esta vida sin ti no es nada Esta vida, si tú no estás Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Esta vida, si tú no estás Esta vida sin ti no es nada 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 Para vender un micrófono es complicado Imagínate para limpiar Claro Y ahora hoy en día Las mujeres Viste que se hacen todas estas cosas Esas uñas largas Porque parecen garras Claro Unas largas garras que se ponen Bueno Y bueno quería hablar sobre eso Bueno ahora se va a poder rascar bien Más Me voy a poder rascar más Más y mejor Si Y es medio complicado Bueno A ver Que más hay Que más hay Bueno no Te apretan algo No no eso Estaba mirando como se aplican las uñas Si Para mi también es complicado Porque Yo no estoy acostumbrada a tener uñas largas Cuando las tengo un poquito largas Es como que me molesta Ya molesta Si 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 Aparte de tener unas manos horribles Que las uñas largas no me quedan Pero bueno No se si son tan horribles Bueno Si Bueno Más y más a ver Es decir A ustedes le queda bien Estoy mirando Si Más y más a ver Está molestando Ya Si bueno Dentro de un rato le va a molestar bien Cuando se las ponga todas No Y todavía me tengo que cambiar Claro Uno me cambio con esto No se Ja 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 Voy a necesitar un asistente Asistente Ja 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 Para que lo vistan Claro Exactamente Ah bueno Y hablando de la función Cuenta un poquito De 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 su obra de teatro Bueno Que hoy estrena Hoy Gran estreno gran Hoy gran estreno gran Si De mujeres Comedia policial Ya armaron el escenario Bueno Le mostré la foto Si quedó muy hermoso Quedó muy lindo Si si Viste Más Más imagen Quedó mejor así Que Uno la piensa y dice Ay puede quedar lindo así Si 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 No como que Quedó muy Claro Quedó como Muy ropesto No se como decirlo Si no Quedó lindo Es Como Como decir Con ese rojo El fondo negro Quedó Quedó hermoso Rojo y negro Si quedó hermoso Muy lindo Muy lindo Eh Así que Nervioso Expectativas No no Nervioso no No Ya quiero Ya quiere La función Ya quiero hacer la función Sacármela de encima Pero bueno Son cosas que Bueno Es hoy Hoy es el estreno Hoy estrena Hoy y el próximo sábado Y el 26 El 26 de octubre Octubre El 3 sábados Ajá Los 3 que faltan De octubre Y después siguen o No Ah son estas 3 Ah le he puesto Esperen Si Bueno pregúntame Que yo me voy a soplar Bueno No eso Que eran estos 3 sábados Nada más Porque Yo pensé que seguía Todo el mes de noviembre Pero no No El 2 Les voy a contar El 2 de noviembre Si Ahora vamos a ver Vamos a ver la grilla Porque yo no me acuerdo El Bueno 12 Hoy Tengo la función Mañana iba a tener Otra Otra obra Que se suspendió Ah El Lichal Inch Si El próximo sábado 19 Tengo Una función a la tarde Ajá Donde hago sketch Y a la noche La función de mujeres De mujeres O sea que tengo Dos funciones Dos funciones diferentes Si 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 En De diferentes obras Igualmente De diferentes obras Claro Y en diferentes lugares Una es en lomas Y la otra es en escalada A la noche Así que van a dar A las corridas Si Bueno En los pingo 20 No hay nada Para el Día de la Madre Claro El Sábado 26 Tengo la función De mujeres Ajá La que finalizamos Por este año Por este año Aparentemente Eh Después El 2 De noviembre Tengo el evento En el Dalí En el Café Dalí En el Café Dalí Hacemos el El evento Con Graciela Lo hacemos Ella y yo Ajá En el Dalí De Lomas Y el 14 Jueves 14 Tenemos la última función De pijamas En el municipal De Lomas Ah si Y creo que Nada más Y ahí ya termina Su año No No Ah Ojalá Termina el año Eh No porque Viene Eh Pesebre Pesebre Claro Diciembre Tengo la función De pesebre Que ya tengo Los personajes Le cuento Ah Y usted De que va a ser Voy a ser De varios Eh Ah Tiene varios personajes Voy a ser Uno solo tengo Que es el mismo Que hice el año pasado Ah Ah Digamos En uno solo Nomás Me mantuve bien Ahora hago De Ángel Gabriel Ah Tengo las salas ahí Ahora después fuera de cámara Se las muestro Eh Profesor de Zumba Ah El emperador Que ya lo había hecho El año pasado Sí Y dueño del hotel Dueño del hotel Y Melchor Ah El rey lago Melchor ya lo había hecho El año pasado también Ah También lo hice No me acuerdo Sí Melchor lo hice Me acuerdo del emperador Sí El emperador lo hice Eh Y el melchor también Ah Pero cambia un poquito El sketch O sigue siendo el mismo No Es el mismo Es el mismo Cambia eso Los personajes Ah Bueno 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 Eh Algunos que se bajaron Otros que siguen Pero Pero bueno Y así estamos El 2024 Y el 2025 No sé Basta chico La película Nomás tengo el 2025 Ah Y la película Que ¿Cómo se llama la película Que hizo? Sin fines de lucro Sin fines de lucro Ah Muy bien Eh Que se va a estar En el mes de mayo Más o menos Ah Falta un montón Sí Falta un montón Ya se terminó De filmar Ya se terminó Sí 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 La están La deben estar editando Y bueno Eso lleva su tiempo Claro Un año de edición Lleva eso Y fácil Sí Ah Ah bueno Sí No Le iba a decir Que yo había estado En un día De filmación Ah Es verdad Sí Sí Hacía un frío Sí Hacía frío Ese día Eh Bueno Y a raíz de todo esto ¿Se acuerdan que yo fui Al evento Del cine de Gumón Que me invitaron? Sí 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 Bueno Yo estoy rezando Para que la película Que trabajé No sea igual a esa Nefasta la película Pero ¿Y por qué participa? Si es tan mala ¿Por qué está participando En tantos festivales? ¿Por qué ganó? Oh ¿Por qué ganó? Que no puede participar Pero ¿Por qué ganó? Y No sé ¿Será que otra gente Vio algo distinto Que usted no vio? No sé ¿O que el gusto De otra gente Es distinto al suyo? Sí Es algo Es capaz que es por la Por el hecho De ser ¿Cine de terror? No, no Ser como original Porque obviamente No vas a contar Ninguna otra película Que sea así Claro No, así hay un montón Hay películas feas Pero mire que he visto Películas feas Pero como esa no ¿No? Lo disgustó Digamos Una gana de salir Tenía yo Después dije ¿Quién me mandó A sentarme en la butaca En el medio? Bueno Me senté en pasillo Para poder salir Pero bueno No importa Lo importante es que Bueno, pero veo que Esas cosas Es como Que lo ayudan A A poder después Este ¿Estás prendido Tu micrófono? Sí Ah, sí Es como que lo ayuda Después a poder Este Analizar Lo que ve Porque uno a veces Se sienta a mirar Una película Y dices Bueno, sí me gustó No, no es tan Pero me gustó Ay, no me gustó Pero Uno a veces Por el gusto personal Nada más Pero cuando uno ve Va a ver Distintas funciones Distintas películas Es como que va adquiriendo Ese timing De poder Desglosarla Y decir Bueno La película es mala Por tal, tal, tal Y tal cosa Claro ¿Ase te va a preguntar De qué trataba la película? No tengo ni idea No tiene ni idea No confundió No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Se durmió? No, no me dormí Para el hecho De decirle Que yo tenía Un chico sentado Al lado mío Y en algún momento Se puso a auricular Y estaba con el celular Claro Era aburridito Entonces era aburrida Sí Eh Nefasta 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 como la película No, no Desasta Es más No la puedo ni explicar Lo que nefasta que es Pero Pero bueno Si uno la invita Claro Y los críticos son así Yo no soy crítico De cine Pero me invitaron Y fui Claro Bueno, sí, está bien Bueno, y usted da su opinión Y yo doy mi opinión Bueno, sí Porque las opiniones Van y vienen Quizás a usted no le gustó Pero a otra gente Por ahí sí le gustó Sí Bueno, la gente Cuando terminó Aplaudía No sé si aplaudía Porque terminó O porque está buena la película Bueno, pero a veces La gente vio como es Sí Tenía escenas fuertes Les cuento Claro Tenía escenas fuertes Pero fuertes Del sentido Fuerte Fuerte Muy fuerte Bueno Nos tendríamos que animar A hacer Algo Pero tan fuerte Fue esa escena Sí Que no No daba Que daba lástima No provocaba nada Solo provocaba lástima Lástima Sí Pero fuerte ¿En qué sentido? De De Escena ¿De sexo? Claro Ah Bueno, sí Pero llegó a ver lástima Daba lástima Pero bueno Según como se haga También la escena ¿No? Según como lo haya Dicho el director Que había que hacerla No fue ¿Cómo se dice? Tan explícita Claro Por eso Bueno, después Podríamos animarnos ¿A qué? A hacer algo ¿La película? No, no película Pero ¿La película quiere hacer? Un corto Un cortito Un cortino ¿Por qué se ríe? Porque no nos tiene fe Claro Sí Las mil y buenas vidas De Patito Rivaldi Bueno Bueno, vamos a ver Vamos a ver algo Después conversamos Sí, sí Bueno ¿Por qué le parece ahora Si vamos al rincón De los recuerdos? Vayamos Recuérdame Dices que me amas Pero te vas Que es imposible Poderme amar No, yo no quiero Vení, mírame un poco Vení, mírame un poco Vení, mírame un poco Sabrán que no es un sueño Vení, mírame un poco Vivamos nuestro amor No, 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 no No, 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 no Quiero verte otra vez No, 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 no Te vayas amor No puedes ocultarme el querer Yo no soy nadie si tú te vas Sin tu sonrisa y sin tu mirar Porque lo siento cuando besas Que hacerme dichoso en tus manos está No, no que vayas amor No, quiero verte otra vez No, no que vayas amor No puedes ocultarme tu querer Vení, vení, mírame un poco No dudes que te quiero Vení, mírame un poco No ocultes el amor Vení, mírame un poco Sabrá que no es un sueño Vení, mírame un poco Vivamos nuestro amor No, no que vayas amor No, no que vayas amor No, no que vayas amor No, no, quiero verte otra vez No, no que vayas amor No, no, quiero verte otra vez No, no que vayas amor Ahora que me siento sola Que no hay otro modo de poder amar Ahora que tus ojos lloran Y que se demora mi felicidad Ay, te estoy buscando Buscando, quiero despertar en ti Necesito verte y volver a ser feliz Oh, te amo tanto Oh, me muero por ti Oh, te amo tanto Que vives dentro de mí Oh, te amo tanto Oh, me muero por ti Oh, te amo tanto Que vives dentro de mí Ahora que me haces falta No sirve de nada esta libertad Estoy perdido en un desierto Y solo me encuentro con mi soledad Ay, te estoy buscando Quiero despertar en ti Necesito verte Y volver a ser feliz Oh, te amo tanto Oh, te amo tanto Oh, me muero por ti Oh, te amo tanto Que vives dentro de mí Oh, te amo tanto Oh, me muero por ti Oh, te amo tanto Que vives dentro de mí Oh, te amo tanto Oh, me muero por ti Oh, te amo tanto Que vives dentro de mí No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se entiende con verla Que diera la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que a mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mis noches tristes Desiertas de sueño El loco deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que su alma fría La que me atormenta La que me atormenta Que ve que me muero Igual que a una estrella Igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Por la que me atormenta Y ya la que me atormenta Que no hay 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 En la inmensidad ¡Suscríbete al canal! Hoy me enamoré y en la clase de psicología vos me sonreíste y no supe qué hacer Me contaron tus amigas que sabes todo de mí, que me llevo seis a marzo y vos en todas te eximís Es que vivo distraído porque siempre pienso en vos, no te escondas que eso es culpa de los dos Carolina, no te hagas la fina, no me ignores tanto, sé que te gusté Vamos nena, que vale la pena, hoy te invito a casa a tomar el té Pues capémonos mañana de la hora de francés, necesito que me digas si de veras me querés Si lo haces porque te importo o de histérica que sos, no te escondas que esto es culpa de los dos Dame las bases de este juego, quiero ganar tu corazón Si nos miramos día y noche, ¿por qué te niegas a mi amor? Dentro del marco de este cielo, yo soy tu luna y vos mi sol Ahora que estamos frente a frente, no te resistas a mi amor Esta noche espero que llames, aunque vos me cuelgues sin decir quién sos En mi saco guardo un chocolate, está derretido, no me animo a dártelo Tengo miedo a fracasar, de tanto perseguirte no te quiero molestar Me pasé la madrugada sin dormir pidiendo a Dios Que te acuerdes que eso es culpa de los dos Dame las bases de este juego, quiero ganar tu corazón Si nos miramos día y noche, ¿por qué te niegas a mi amor? Dentro del marco de este cielo, yo soy tu luna y vos mi sol Ahora que estamos frente a frente, no te resistas a mi amor No te resistas a mi amor No te resistas a mi amor Que esto es culpa de los dos Carola, carol Carola, carola, escúchame, carola Ya no sé qué es la de, ya no puedo creerlo Carola, yo te amo, carola, ¿qué querés? ¿Quieres que le confumidearte? Yo te doy todo por vos Carola, por favor, carola Ya no sé qué es la de, ya no puedo creerlo, nada Carola, yo te amo, carola, ¿qué querés? Carola, ¿qué querés? ¿Rahman e saber? Música Bueno, estábamos escuchando Bloque dedicado al Rincón de los Recuerdos Con Marcelo Dupré O Dupré Dupré Amor no te vayas De 1976 Ahora que te amo tanto De Barbara y Dick Año 1979 Esta comandilla De Chiquitete Año 1984 Y no te escondas Carolina de Macaferri Y asociados Del año 1993 Y ya Ya queda Poquitito Del programa Que le parece Si vamos A otro tema Musical Y ya después Nos despedimos ¿Te parece? Me parece Bueno, vamos Entonces Entonces Yo te doy Toda mi vida Y hasta más Quisiera Sabes bien Que soy tan tú Y hasta que un día Me muera Pero ve Que al engañarme Te engañaste Mismo Por tu altitud Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios Te dé un castigo Me iré Pues así Lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto En ti Con todo lo que yo En ti creí Es lo mejor Te vuela libre Si tú vas El hombre Aquel que siempre Quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme Te engañaste Tú mismo Por tu altitud Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios Te dé un castigo Me iré Pues así Lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto En ti Con todo lo que yo En ti creí Es lo mejor Es lo mejor De igual De igual Si tú vas A ser El hombre Aquel que siempre Quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta, sí, 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 hermosa canción Como también la de... Ay, espere, 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 espere que la busco Ah, la que sonó hoy Sí, la de... que decía Eliana que le gustaba más por Serrat Ah, Penélope Ah, Penélope Penélope Sí, 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 es... obviamente porque es la versión original y Serrat grandioso Claro ¿Qué viene ahora a Argentina? Sí, sí, viene ¿Ahora o el año que viene? Gonza sabe el tema, Gonza ¿Cuándo viene Serrat? No, era Sabina Ah, ¿no era Joan Manuel Serrat? No, Sabina Ah, bueno No dije nada, Gonza Bueno, me equivoqué Bueno, ya estamos abriendo la puerta para irnos A jugar A jugar Ahora toca el timbre del recreo Sí Un recreo largo hasta el sábado que viene Oh, ya es sábado 19 19 19 el sábado que viene Y ya se va el mes de octubre también, casi, casi Se va, se va Así que ya nos queda poquito hilo en el carretel Como dirían los bichos viejos Y lo bueno es que nos queda hilo todavía en el carretel Sí Para seguir dando Así que bueno, esta noche lo escuchamos en menudo ranking a las 21 Ajá Así que las chicas ahí todas presentes apoyando al señor Alex Martínez Que tenga mucha mer para esta noche en su debut Ah, sí, 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 ya me puse las uñas Sí, le quedaron hermosas Me molesta demasiado Así que... Así que... Que tenga una buena función Sí Que sea fructífera Que se divierta Sobre todo que se divierta Claro Y usted viene Hoy no Hoy no, 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 no Hoy no No, ya me avisó que hoy no iba Pero va No, hoy no No, hoy no dije Pero va a ir a alguna función Claro, sí, sí, sí En algún momento Antes de que termine el año Claro Antes de que termine la función La función también, por supuesto Y bueno Sí Nos veremos Acá Gaby dice que el sábado que viene Dice que viene especial día de la madre Claro Especial día No va a ser tan especial Porque vamos a tener una entrevista el sábado que viene Ah, es verdad Sí, el sábado que viene tiene una entrevista Así que el programa se va a ir acortando Achicando un poquitito porque Y otro sábado también Claro, dos sábados seguidos tenemos entrevista Sí Tiene, tiene, no tenemos Bueno Hablo en plural Para poner su programa Usted tiene su programa Bueno Muestra la suya Y así que la entrevista por ahí nos lleva más tiempo de lo que prevemos Así que bueno Sí Vamos a tratar de hacer un especial del Día de la Madre Qué lindas canciones para dedicarles a las madres A los que la tienen, por supuesto Así que bueno El Día de la Madre es todo de los días Hay que terminar Es un día Hay que acompañar a las madres Obviamente si uno no vive con la mamá Tratar de estar siempre cerca de ella Claro De mimarla De atenderla Porque el día que no está Vamos a querer hacer eso Y ya no vamos a poder Y no se va a poder Ya no se va a poder Este, no lo hicimos cuando Estaba en vida Claro Pero eso pasa siempre Eso pasa siempre No solo con la madre Sino con todos los familiares Sí, 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 sí Eso es cierto Así que bueno No prometo mucho Pero haremos un especial del Día de la Madre Para el sábado 19 Claro Sí, sí, sí Y bueno Nos estamos reencontrando el sábado 19 de octubre Aquí por Porque todavía queda tiempo Ah, queda Bueno Sí, vamos a una hora 49 Ah, bueno, bueno, bueno No, pero cortito sencillito de al pie Bueno Se viene Navidad Sí Usted sabe Y ya uno, no sé si uno piensa o no piensa en esa fecha Sí Yo por ejemplo pienso ¿Qué piensa? No hacer Porque la Navidad es algo para mí No me llama Más atención Sí Me gustaría poder irme a la costa Sí Ah, como hace siempre Como hago siempre Este año no sé Vamos a ver cómo viene el otro Pero Estaba leyendo recientemente De De una noticia que dice Que hay que decirle adiós Esta temporada 2024 Al árbol de Navidad Ah, sí Había visto algo Sí Que ya no se usa más el árbol No se usa más el árbol Dice Bueno, los expertos en decoraciones de interiores Han propuesto que para el diciembre de este año Los árboles se han reemplazado por una nueva temática de decoración Que está marcando tendencia Se trata de las coronas naturales Ah, sí Sí Adornos circulares Hechos principalmente de ramos De ramas, hojas, flores, secas Y otros elementos orgánicos A diferencia de las coronas ¿No? Espero que se me fue con la suña No puedo Eh... De las coronas tradicionales Dice que suelen ser más voluminosas Y llenas de detalles Las versiones minimalistas Apuestan Por la simplicidad Usando materiales naturales En su estado más puro ¿No? Sí Que es ambientación Eh... Nos da ambientación armoniosa Menor mantenimiento Fáciles de personalizar Simplicidad y elegancia Y sostenibilidad Dice Ah, qué bueno Eh... Así que eso se está gustando para esta... Para esta Navidad Bueno, pero... Eso también es... Va a gusto, ¿no? Porque hay gente que le gusta hacer manualidades Y lo puede hacer en su casa Ajá Y no comprarlo Porque seguramente es un negocio Que se dedica a eso Hay que buscar tutoriales en YouTube Claro Con ramas Eh... Hojas Flores Mucha gente tiene jardines Muy lindos ¿Las qué? Las wiccas Claro Las wiccas Ajá Eh... Con la naturaleza Que hacen Sí Ah... 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 Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Bueno, todo espiritual entonces Usted no ha entendido nada, ¿no? Sí, sí, yo entendía algo Ah, yo entendía algo Bueno Gracias Ah, claro Pero la religión hueca Claro Bueno, bueno Bueno, bueno Eh... Es mucho mejor que decorar un árbol Menos trabajos Menos trabajo Menos lugar Menos ocupalugar No ponés en la puerta Yo le cuento que tengo Una amiga Ajá Yo tengo una amiga Bueno, no sé ahora Pero en un tiempo armado Al árbol de Navidad Con las luces Todo, ¿no? Claro, todo decorado Todo bien lindito Entonces llega Julio Vacaciones de Julio Vienen unos amigos Nos reunimos en la casa de ella Y no sé por qué No me acuerdo Que estábamos en la habitación de ella Que tenía una cama grande Y una cama chica Al lado, ¿no? Una habitación grande No sé por qué había dos camas Nunca le pregunté Pero bueno Había dos camas Una de dos plazas Y otra más chica Ajá Estábamos tomando mate Sí Y no sé por qué fue Que alguien de los que estábamos Se agachó a buscar algo Y, oh, se sorprendió Dice, ¿qué hace? ¿Qué es eso que hay ahí abajo? Lo arrastra Y sale el árbol de Navidad De Navidad Como estaba en Diciembre Armado, claro Armado Con las bolitas Con las lametas Con las luces Abajo de la cama Mirá, bueno Dato lindo para tener en cuenta Pero era Julio No, era Enero, Febrero Era Julio Claro, ya lo dejaba ahí Claro, lo dejó armado Claro Es decir, lo metió ahí abajo A la cama armado Para no desarmarlo Y ya está bien Yo haría lo mismo Yo haría exactamente lo mismo Si hay algo que odio Y detesto Es armar el árbol de Navidad A mí me gustaba En un tiempo armarlo Ahora ya no tanto No, no Aparte somos pocos De familia también Claro Entonces ya no Veremos qué va a pasar Este 2024 Sí, yo no pienso mucho En las fiestas todavía No, yo tampoco No, no, no Yo sí, yo pensé Ya no hacerlas Bueno Le cuento mi cumpleaños También ya pensé Mi cumpleaños Ah, sus 15 Mis 30 Los voy a Lo voy a festejar Sí, en una parrillita Ah, lo vas a festejar este año Casa, estás acá Uno pasa a casa Chau Claro Listo Si está el temprámbulo Menos quilombo Y con íntimos No voy a hacer Oh Claro 30 personas No, no Veremos, veremos Después voy a elegir Veremos, veremos Después lo sabremos Es como los chicos con la Navidad Depende cómo te importaste en el año Claro Ahí llega la invitación o no Claro, claro, exactamente Ah, muy bien Bueno, ¿qué le parece si ahora nos despedimos? Sí, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con unas ganas de volver el sábado que viene Y además Y además Nos vamos bailando con Elvis Crespo Suavemente Hasta el sábado que viene Chau, chau, chau Suavemente 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 Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame 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 otra vez Suave Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Bésame 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 un poquito Suave Bésame 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 En el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Simplice y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más En mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Los labios tienen Suave Ese secreto Suave Lo beso y beso Suave Y no lo encuentro Suave Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave Yo me pregunto Suave ¿Qué tienes tus besos? Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa, besa Suave Un poquito Suave Besa, 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 besa Suave Suave Bésame, besame Suave Suave Yo quiero sentir tus labios besándome suavemente Tiernamente, cariñosamente, dulcemente Bésame mucho, sin risa y con calma Dando un beso hondo, que me duele al alma Acércate, acércate, no tengas miedo Solamente yo te digo una cosa quiero Bésame Pequena, cógelo, suave Suscríbete Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite